Ante la situación global, muchos eventos y muchas cosas que estaban programadas para este año han estado cambiando Muchos animes y muchas series, películas que estaban programadas para estrenarse este año han cambiado sus fechas El día de hoy, en la página oficial de NHK correspondiente a Shingeki no Kyojin de Final Season Se hizo un anuncio relacionado con la fecha de estreno de Attack on Taita Abajo en la descripción del video voy a dejar el link para que entres a la página oficial Pero si entras vas a encontrar esto que dice que la temporada final de Shingeki no Kyojin ha sido programada o se emitirá en otoño 2020 Otoño se refiere más que nada a octubre, finales de octubre Y principios de noviembre sería la fecha tentativa para que comience a emitirse esta nueva temporada de Shingeki no Kyojin Por lo cual ya sería como digamos de una manera más oficial, más formal El hecho de que nos anuncien la fecha de esta manera, ya está en la página Dice que va a ser en otoño 2020, puede ser también inicios de noviembre Pero por lo tanto esta última recta final del año si tendremos Shingeki no Kyojin Por lo tanto de verdad después de este año un poquito extraño La verdad es una muy buena noticia, yo estoy súper contento Únicamente restaría ver como es la animación real de la serie Como pues algunos saben el trailer que salió hace poquito en mayo Era un trailer que fue pues animado únicamente por la locación Eso quiere decir que no eran fragmentos reales de los episodios Sino que fue animado por el director o que alguien que participó en Binlan Saga Por lo tanto pues se notaba mucho y se nota mucho la calidad Pero bueno no hemos visto fragmentos de capítulos, no hemos visto realmente como el producto final real Por lo tanto únicamente quedaría eso Quizás enseñen un segundo trailer, quizás ya enseñen algo que varíe un poquito Puede cambiar todavía Pero bueno si ya enseñaron este trailer yo creo que la estética va a ser la misma Solo van a ser cambios menores Pero bueno como les digo no hemos visto el producto real en sí Únicamente hemos visto el trailer que pues revela bastante Pero no hemos visto el producto tal cual De hecho han habido como que otros anuncios que vamos a aprovechar para decir en este video Este en Kota Yamamoto el nuevo director junto con Hiroyuki Sawano De hecho antier ayer subieron unas fotos en tu Twitter Donde comentaban que habían terminado las grabaciones de el soundtrack de esta nueva temporada Hay que recordar que la única variación va a ser Kota Yamamoto Que va a colaborar con Hiroyuki Sawano Pero ambos son increíbles en lo que hacen Ellos han subido esta foto donde comentaban que ya han terminado las grabaciones del soundtrack y tal De igual manera ha comenzado a surgir un rumor un poquito interesante El cual dice que Shingeki no Kyojin está digamos hasta cierto punto Programada para finalizar en febrero más o menos abril de el 2021 Esto no se ha confirmado del todo Pero ya se ha comenzado a comentar un poquito al respecto De momento justo el día de hoy salió la portada del volumen 32 de Shingeki no Kyojin Cuales esta que estás viendo en pantalla Y va a salir a la venta en 4 días O sea en la próxima semana ya está a la venta este volumen 32 de Attack on Titan Que pues bueno la verdad es que es lo que sabemos hasta el momento Que supuestamente va a llegar hasta 2 más Y pues bueno la temporada final va a emitirse a finales de este año Puede ser como ya dijimos finales de octubre O principios de noviembre Pero 2020 si va a haber Shingeki ¿Quién dijo que no? Ok bueno no vamos a retar a las cosas Pero muy bien estoy muy contento ¿Tú qué piensas? Déjame en la caja de comentarios Adiós